Bien, pim, pam, pum, perfecto, pim, pam, pum, a mí me estaría haciendo falta un chupetín. Sí, es cierto, te hace falta un chupetín, pero esto va así. Mónica, conseguimos un chupetín. Imposible, los utileros ya se fueron. No me importa. Los asistentes también. No me importa, te lo pedí a vos. ¿Yo? Sí. ¿Crees que yo vas a comprar un chupetín? Sí, conseguimos un chupetín, de varios gustos, me lo traes ahora. Seguramente lo consigas. No me importa, Emirates. Mientras tanto, vamos a pasar el texto. Hablando de texto, al mío le estaría haciendo falta un poquitito de picante, porque me haces quedar como un pelotudo. Te lo pido, por favor, tu personaje es así, es un profesor, es calentón. Bien, profesor, aquí alguien ha robado las letras y no me... Alguien me ha soplado algo y no la letra. ¿Qué está pasando? No, se está tratando de decir la letra. Ah, está entrando en personaje, ok, ok. Vamos bien. Lo que pasa es que tengo una laguna, Bárbara, no encuentro el... Un océano tenés, no una laguna. Señor profesor, aquí hay revolot... Yo no lo sabía. Yo sé que vos te la sabés, yo lo sé, estoy convencido. Vamos a hacer una cosa, vos te lees todo el texto largo, lo dividís en pequeños bloques y después se junta todo. Es que me enoja porque me lo sabía. Permítame decir algo, ¿eh? Qué ojo, qué ojo, brillante. Claro, usted le debe haber pasado, Ricardo, cuando comenzó. En mi vida me pasó. ¡La puta madre! Dale, dale. Dejo. Profesor, no me mires, sí. Yo no soy la culpable. ¿Petit? Sí. Profesor. ¿Ya estás que me tengo que ir? No. No, mamá otra vez. Sí, sí, sí. Me salgo la lección. No, no me comunica, dale. No, no, no. Es la mía. No me pongas, me compromiso otra vez. ¡La sámara! ¡No, no! Me hace la lección. Esta tarde es la mía. No, profesor, me hace la lección. Esta tarde es la mía. Che, Rubia, ¿por qué no le pones un poquito de actitud? ¿Cómo? Que le pareces la momia. ¿Querés que te ayude? Sí, por favor. No tengo que estirar, pero... ¿Sí? Sí, sí, sí. Cópíame. Miráte cómo estás vestida. Es una bebota, tenés que estar más arriba. Mira, para ser una buena vedette, tenés que estar siempre estilizada. Sacá pecho. Ok. Un poquito más. Eso. Para la cola. Ahí. Un poquito más, Daria. No seas mezquina. Un poquito más. Subo el hombrito. Saco trompita. Trompita para afuera. Dedito en la boca. Eso. Y desde ahí, hablo como bebota. Profesor, me va a castigar, profesor. A ver. Profesor, a las tablas ya me las olvidé. ¿Quiere que me olvide de otra cosa? Raro. Raro, ¿no? No, es que no me sale. No, no, no. No está mal, no está mal. Pero bueno, vas a ir mejorando por estas preciosas. Vos pensá que tenés que brillar, mirar al horizonte. Qué sé yo. Te va a ir bien. Mucha mierda. Gracias. No, de nada. ¿Cómo es tu nombre? Leti. Vos Susana, ¿no? Sí. Leti, ¿puedes usar el teléfono? Si me lo pedís como bebota, sí. Leti, ¿puedes usar el teléfono? No, Salo, no pasa nada. Hola, abuela. Por fin, nena. ¿Llegaste bien? Sí, Abu. Todo más que bien. ¿Y ya fuiste por el trabajo? ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. De hecho, ya estoy trabajando. ¿Ya? Tan rápido. ¿Y qué tenés que hacer? Distintas cosas, pero después te explico. ¿Adivina a quién me crucé? A Pedro y Antonio. No me digas. ¿Volvieron de España? Sí, sí, están recién llegados. Es más, estoy parando en su casa. Ay, qué bendición. Qué bueno que vas a estar con gente amiga, si por lo menos te cuidan un poco. Abuela, ¿me pasás con el leoncito? Sí, te paso. ¿Me pasás con Toby? Te paso. Cuídate, cuídate mucho. Te quiero. Yo también te quiero. Chau, mi amor, chau. Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Sí, mamá que está trabajando. ¿Estás en el mar? No, el mar no está acá. Hay muchos autos, ruido. ¿Vos cómo estás, corazón? Bien, te extraño. ¿Estás bien con la abuela? Sí. ¿Te estás yendo a dormir temprano? ¿Se puede saber quién te dio permiso para usar el teléfono? ¿Con quién estás, mamá? Amorcito, mamá tiene que cortar, ¿sí? Bueno. Bueno, luego te llamo. Chau. Te quiero. Yo también. Ay, disculpame, es que tenía que avisar que había llegado y quería hablar conmigo. Ah, encima a larga distancia. Sí, pero yo después te lo pago. Sí, ya sé que lo vas a pagar. Dale, dale, que estamos laburando acá, piba. Dale, 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 métele. Para después decir, Horacio, que me banque un cachito. Están todas las pibas esperándote a vos. Dale, dale. Dale, métele, nena. Dale, dale, que estamos laburando. Dale, dale. Bueno, ¿vamos o no vamos? Hay que ponerle el relleno en el corpiño a esta chica. Empezamos el ensayo, por favor. Vamos, silencio. Vamos con todas, ¿eh? Señorita, le voy a pedir, por favor, se da media vuelta y con las manos se tapa los ojos. Está castigada usted. O sea, la pregunta es, voy a interrumpir un segundo, porque la hago dar media vuelta para mirarle qué carajo. Así una lupa hay que poner. No, eso no estaba en el guión. No, no estaba. Ricardo, por favor, decilo que está en el texto, ¿querés? Director, le pido mil disculpas, voy con el texto puntual. Señorita, usted hizo todo mal. Punto. Está castigada. Punto. Disculpe, profesor, pero ¿por eso me va a castigar? Ah, ahí van las risas. No. Por favor. Ricardo, dale. Sí, sí, perdón. Sos muy buena, ¿eh? Sos muy buena, ¿eh? Me hiciste reír en escena. Estoy compensando. Alumna, agárreme el puntero y pase al frente. Dale, Elena, si es tu pie, dale. Es que no sé cuál es mi pie. Dale. Este es tu pie, o este es tu pie, o el puntero es tu pie, el que vos quieras, muñeca. Ana, habla. Te toca hablar, dale. Lo que practicamos, dale. Es que no sé dónde está lo del puntero. ¿Qué le tengo que mostrar el puntero? ¿Vos sabés? Me perdí con las risas. Ay, las risas fueron. Che, mil disculpas, a ver si me estoy riendo mucho. Yo les pido disculpas, sé perdón, chica. Lo voy a matar a este pelotudo. Matala a ella, que no sirve para nada, Horacio. Para que a esta muñeca alguien le pida que le agarre el puntero, hermano, por favor. Ricardo, anda directo al chiste, por favor. Vamos al chiste, vamos al chiste. Olvídate de lo tuyo. Buenísimo, algo con lo que no te vas a interactuar con nadie. Te agradezco. Chicas, ¿saben que estaba Jaimito y el profesor? Y el profesor le dice, ¿cuánto es 4 por 5? Y Jaimito dice, 20. Y 5 por 4 dice, profesor. Y Jaimito dice, ay, no sé, profesor. Y el profesor le dice, Jaimito, no seas boludo, si no das vueltas es lo mismo. No, dice Jaimito. Porque si vos comes pollo, cagás mierda. Pero si comes mierda, no cagás pollo, ¿entendés? Imagínate. Ay, no, estoy perdida, perdón. Claro que estás perdida, muñeca, claro. Estamos todos perdidos. Lo que estoy tratando de hacer es ponerle un poquito de onda al muerto que escribió mi hermano. Pero no tiene teta, no tiene culo, no tiene onda. ¿Qué carajo hacemos? Ricardo, a mi oficina, ya, basta. Por supuesto, mini-heels, allá voy, ¿eh? No sé tu nombre, pero ¿te puedo dar un consejito? Sí. Mira, vos salís acá a la derecha, hay un telo formidable. Anda para allá y, por favor, que alguien te pegue terrible cepillada. Ricardo. ¿Por qué tan desagradable? ¿Un poquito de sangre? Resulta que estás viva, pendeja. ¿Por qué, carajo, no pones algo de esto en la escena? Probá del telo. Te voy a ir bien. Ese final estuvo muy bien. El final. Gracias, que mis chistes no tienen gracia, carajo. 15 años llenando la sala de mi teatro con chistes que no tienen gracia. ¿Te podés calmar un segundo? La sala se llena porque vienen a ver a un gordo pelotudo que los hace reír. No tus libros, hermano. Vos no tenés la más puñetera idea de nada, Ricardo. No me quiero quebrar delante de tu mujer. Pero tenés razón. Tenés razón porque la gente no solo viene a verme a mí. Sí, es verdad. Vienen a ver... ¡Culos! ¡Culos y un gordo gracioso! Pero libros no vienen a ver, te lo juro. A ver, él no lo dice de la mejor manera, pero tiene razón. Por supuesto que tengo razón. Y para colmo ahora traés a esa... Esa tabla inmóvil que no se puede memorizar ni una línea. De verdad te lo digo, por favor. Escuchalo, porque lo de la bebota no funciona, no sirve. Pensá otra idea. Tienes razón. Al fin. Tienes razón. Y voy a pensar, no solamente otra idea. Voy a pensar en un nuevo capo cómico y voy a pensar en una nueva productora. ¿Qué tal? Es la primera vez que me río de algo que decís. Escribilo. Escribilo un guión. La gente va a decir... ¡Qué libro! ¡Qué libro! ¡La bebota! ¡La bebota! ¡La bebota! ¿Estás contenta? Contenta. Ricardo amenazó con renunciar si vos no te vas. ¿No hace 24 horas que estás acá y ya armaste tremendo puterío? La dupla más famosa de Argentina se pelea por una nadie. Pero si yo no hice nada. No te hagas la mosquita muerta conmigo, pendeja. Hace 25 años que los Gil trabajan juntos. Vos llegás y pudrís todo. ¿Quién mierda te pensás que sos? ¡Ei, Ani! Charly. Evo, ¿qué pasa? Nada. ¿Cómo nada? No, que desde que llegué a esta ciudad me expulsa. Ahora me dicen que Horacio y Ricardo se pelean por mi culpa. Que se van a separar. No. Que no sirvo para nada. Que soy un error. No, no, eh. No saben los huevos de oro que le estoy poniendo a Charly. Tranquila, tranquila, vení. Tranquila, tranquila, tranquila. No, acaso lo que dicen, tranquila. No, no. No, no, no.